Durante la inauguración de México Alimentaria 2018, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la exportación de productos agroalimentarios pasó de ser una actividad relevante a una estratégica, porque genera más ingreso de divisas que otros sectores como el turismo, el petróleo o las remesas. Afirmó que el país está en camino de consolidarse como potencia agroalimentaria. Pasamos de ser el treceavo o de ocupar el lugar número trece como país exportador en el mundo a ser hoy la décima potencia mundial en producción agroalimentaria y creciendo y vamos por mejores posiciones para alcanzar la condición de potencia que ya lo somos, pero seremos aún más en los próximos años. El mandatario expresó que para este año se prevé que las exportaciones agroalimentarias superen los 35 mil millones de dólares, 57% más de las que se hacían hace seis años. Todas estas acciones han permitido que en 2017 se produjeran 30 millones de toneladas de alimentos más que las que se producían en 2012. Esto es casi 12% más de lo que se producía hace seis años. Pero no sólo ello, sino que esto ha significado ganancias para quienes representan y participan en el sector agroalimentario 30% más en promedio, en pocas palabras. Hoy podríamos afirmar que el sector agroalimentario pasa por uno de sus mejores momentos. Hoy podemos afirmar que en 2018 México y su sector agroalimentario está mejor y ha crecido más de la condición que tenía en 2012.